La gestión que mantiene un ritmo federal de obra, hoy aquí en Cuadro Nacional, completando cerca de las 200 luminarias LED en la avenida principal, se están colocando en este momento, que vienen a sumarse a las que ya han sido colocadas en Calles Salas. Bueno, la verdad que, como decía, una gestión muy federal, aquí estamos visitando también la cancha de hockey, así que bueno, Cuadro Nacional tiene para disfrutar y poder tener para sus vecinos un montón de obras que el municipio y esta gestión de gobierno ha hecho posible. También visitamos la plaza, están en pleno proceso, ya está el riego instalado, están terminando con el pozo, mañana comienzan con el desmalezado y la puesta en condiciones de lo que es el arbolado. Así que bueno, las distintas áreas del municipio, las distintas secretarías, este equipo de gobierno que viene llevando adelante una ambición su plan de trabajo. La importancia que tiene de tener un espacio como este, una cancha de césped sintético, modelo aquí en Cuadro Nacional, obviamente estamos todavía por terminar obras, pero ya está en uso la cancha, los profes trabajando con un montón de chicos que pueden participar de torneos departamentales, provinciales, incluso nacionales, pudiendo entrenarse en una cancha que es de césped sintético, que es donde se juega o en la superficie que se juega en distintos lugares del país. Un día muy frío, contemplando una hora maravillosa, pero con el calor humano de nuestros niños, nuestras niñas, practicando deporte. Esa es la idea, no existen sanrafalinos de primera y de segunda, son sanrafalinos todos de primera, por lo tanto tenemos obras espectaculares en plena ciudad, como también en distrito, como un ejemplo acá en Cuadro Nacional. Hay que dar una gran satisfacción, un gran orgullo y una gran responsabilidad, y también da una carga emocional para seguir, para seguir en esta gestión, que la verdad que no deja darnos satisfacciones, pero también conlleva un gran compromiso, es lo que charlábamos con los vecinos. Esto no es gracias a nosotros, es gracias a todos ellos, porque esta es una demanda que hace la ciudadanía, el Estado está presente, y hoy demostrando un día tan frío, practicando deporte, dando un verdadero sentido de pertenencia.